Música Este es el lote 4 del remate, la verdad que es un lotazo a mi juicio Se diferencian de los anteriores, del lote 2 que revivimos recién Básicamente por el color, también son Rock Solid, muy buenos toros A mi juicio, este que está más a la derecha que es el 69 Es un toro muy destacado en sus números Tiene pigmento completo, con números de PD también muy muy buenos Este toro es el 69, está en todas las características de crecimiento En el 5% de la población, en el 5% para bife, para circunferencia, para índice de cría Los 3 tienen 40, 40 y 40 y medio de circunferencia escrotal Y los 3 tienen pigmento completo La verdad que es un lote con un color fantástico, con un físico imponente Con muchas circunferencias escrotal y pigmento Lo destaco como un lote de los que van a producir, igual que el anterior Novillos que de los que aprietan la balanza, de los que nos gustan a todos La verdad que es un montón de los que van a producir, igual que el anterior